Vendedores informales protestaron esta mañana en las cercanías del mercado ex cuartel en solidaridad con la familia de un niño de solo 5 años que murió luego que fuera atropellado por un microbus de la ruta 41D. El hecho ocurrió hace 13 días exactamente. Según los comerciantes, la muerte ha quedado en la impunidad. La protesta se desarrolló entre la primera calle Oriente y décima avenida Norte del centro de San Salvador, afectando la circulación vehicular de la zona. Gracias.